Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos Amigas y amigos de Cartago, rápidamente nos metemos en nuestro programa Digo rápidamente porque estamos en el minuto a minuto Esta es una emisión especial que estamos haciendo por el conflicto en Ucrania En el medio de la ventolera que se desató estos días acá en la Patagonia El conflicto que no solamente ha cambiado todo el paradigma de las relaciones internacionales Sino que también se transforma en el nacimiento de un eje de poder Cada vez más acentuado respecto a lo que es la hegemonía estadounidense Por un lado tenemos a una potencia económica como China pegada a Rusia Por otro lado ahora una potencia militar con autoabastecimiento como Rusia Que ha emprendido esta operación militar que en menos de un mes Ha descabezado a la cúpula nazi en términos militares en Europa Ahora vamos a hablar por qué en Ucrania hay tantos nazis Y por qué los medios occidentales deciden no contar esa historia Bueno, la rusofobia que se ha desatado Todo eso lo vamos a tratar de entender hoy O por lo menos tener otro elemento para el análisis En el medio de esta verdad absoluta en la cual los medios masivos La hegemonía norteamericana nos ha metido en esta oscuridad No se puede escuchar, no se puede ver, no se puede discutir nada Que no sea todo a favor de la OTAN ¿Por qué hablo del minuto a minuto? Mientras estamos grabando el programa Acaba de terminar una ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul Hay dos delegaciones que hace más de un mes están negociando La primera negociación fue en la frontera en Bielorrusia Y ahora está trabajando mucho Turquía Turquía que tiene ahí una presencia muy fuerte También en la cuestión del cinturón de energía euroasiático Turquía también tiene una parte en Europa y una parte en Asia Así que un país que está muy interesado en que esto finalice ya Así que vamos a correr con esa información Y ahí vamos con lo que estábamos preparando respecto a Ucrania, Rusia Y esto que es el ministerio de la verdad Nada se puede discutir, nada se puede hablar Que no tenga que ser todo a favor de la guerra y de la mirada occidental Interrumpimos nuestra programación para ofrecerles las declaraciones De los miembros de la delegación rusa Tras su encuentro con la parte ucraniana en Estambul Bien, su postura estaba claramente formulada Y estas propuestas se estudiarán próximamente Informaremos al presidente y daremos una respuesta Por mi parte puedo decir Que también estamos dando dos pasos para la desescalada del conflicto Que el viceministro de defensa va a pronunciar ahora Voy a pronunciar la declaración del ministerio de defensa Debido a que las negociaciones para preparar el acuerdo de neutralidad Y el estado no nuclear de Ucrania Como también las garantías de seguridad para Ucrania Están pasando a una fase práctica Teniendo en cuenta los principios discutidos Hoy el ministerio de defensa de la Federación de Rusia Para aumentar la confianza mutua Y para crear las condiciones para seguir celebrando las negociaciones Y para lograr la meta final de la firma del acuerdo Arriba mencionado Hemos tomado la decisión de reducir radicalmente Nuestra actividad militar en la región de Chernígov y de Kiev Partimos de que en Kiev se tomarán las medidas adecuadas Y se crearán las condiciones necesarias para normalizar el trabajo futuro Sobre las decisiones futuras El cuartel general informará cuando la declaración rusa vuelva a Moscú Y también quisiera dirigirme a los representantes de la parte ucraniana Y incitarles a respetar la Convención de Genebra Sobre todo el trato humano de los prisioneros Para excluir totalmente la práctica de torturas Que se aplica a los prisioneros rusos Y a que la parte ucraniana Tome las medidas necesarias para excluir esta práctica Y también quisiera añadir que en cuanto A el tema del encuentro de los jefes de Estado Desde el principio dijimos que ese encuentro es posible Pero cuando esté listo el acuerdo para ser firmado Cuando lo preparen los ministros de Exteriores Nosotros propusimos el siguiente formato Primero preparar el acuerdo Después aprobarlo por los negociadores Por los ministros de Exteriores Y después se discutirá el encuentro entre los jefes de Estado Es un tema bastante complejo Será un encuentro multilateral Con la participación de terceras partes Que garantizarán la seguridad Para Rusia y para Ucrania Después del encuentro tan fructífero de hoy Hemos acordado esta decisión Y este encuentro entre los jefes de Estado También será posible en simultánea Con los encuentros de los ministros de Exteriores Y también es posible discusión de detalles políticos Y de esta forma En condiciones de un trabajo rápido Sobre este acuerdo Y será posible alcanzar la paz más rápido Gracias Esta mirada que estábamos viendo Esto acaba de suceder O sea, mientras estés viendo el programa Van a estar las repercusiones respecto a este paso Es entendible que ya estamos entrando En la etapa final de las negociaciones Para dar por cerrada la operación militar Rusia trabaja en esos términos militares Digamos, la operación militar es para sentar A la delegación ucraniana a negociar Ucrania ha roto todos los acuerdos de Minsk Que son los que llevaron a esta operación militar Los acuerdos de Minsk Que estaban firmados en el año 2015 Y que Ucrania ha violado constantemente Realizando una limpieza étnica Contra dos provincias Que ahora son repúblicas independientes Que es Lugan y Danesk Es muy raro escuchar esto en medios de comunicación argentinos Porque bueno, la idea es silenciar La idea es mostrar Putin malo Rusos malos Occidente bueno Zelensky como un héroe Recuerdo que incluso hasta hay militantes Formadores de opinión Más o menos involucrados con el progresismo Que hablan de que Zelensky es casi un allende Por Dios, por Dios Nos metemos con este trabajo Después de repasar estas conversaciones Que se están realizando en Estambul Casi un programa de política internacional completo A mí me encanta Me dedico mucho a eso Y a veces tengo muchas ganas De hacer solamente eso Pero bueno, también el contexto local Nos empuja a hablar mucho De lo que pasa también en nuestras provincias En nuestro día a día Les contaba Política internacional Ucrania-Rusia Este trabajo que ha realizado El colectivo Cuba Información Respecto a la censura La guerra Y lo que nosotros Estamos desconociendo De una mirada Multipolar Respecto a este Blanqueamiento Que se hace en medios occidentales De nazis Uno se pregunta Cómo la Alemania nazi Llegó a hacer esas atrocidades Y hoy estamos recibiendo Una lección De la historia A mano abierta Bueno, así se blanquea nazis Así se blanquea los nazis Limpiándoles la cara En medios de comunicación masivos O presentándolos como héroes ¿No? Todo este trabajo Que se viene haciendo Desde el 2015 Cuando triunfa En realidad triunfa En el 2014 Pero en el 2015 Empieza oficialmente La guerra contra Danes Y contra Lugans En esta región Que se llama el Donbass En Ucrania Y ahí empieza Ese derrotero De guerra Contra su propio pueblo Que realiza Ucrania Con un bombardeo incesante Del cual Nadie habla En medios de comunicación Latinoamericanos Argentinos O por lo menos occidentales No se sabe nada De esa guerra De ocho años Que sigue hoy En esa parte De Europa Porque bueno Era una guerra En la cual Occidente No solamente estaba involucrado Sino que necesitaba Que se llevara adelante Esa limpieza étnica Que ha finalizado El 24 de febrero Cuando Rusia interviene Pragmáticamente En defensa De esas provincias Que ahora son repúblicas Las repúblicas separatistas Repúblicas independientes Lugans y Danes Recuerden esos nombres Y que nos meten En este nuevo escenario De sanciones económicas De un mundo multipolar En el cual el dólar Empieza a perder peso Y por otro lado Lo del PetroJuan Que es lo que más Está provocando Un movimiento Muy a largo plazo Imagínense Las potencias petroleras Que ya no van a tomar Al dólar Como referencia Es casi la caída Del Bretton Woods Un acuerdo Que está Desde la década Del 73 Del año 73 Precisamente Cuando se rompe El patrón oro Con el cual Estados Unidos Empieza a emitir 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 Y se transforma En lo que es hoy Un país deudor Completamente envilecido Y sin capacidad De realizar Nada más Que su derrotero De guerra Muerte Y destrucción Con el cual Ha sembrado Latinoamérica En los últimos 50 años O sea Si hay alguien Que acá no puede decir Absolutamente nada Es Estados Unidos Porque es un país Que ha sembrado De bombas Y destrucción Incluso la propia Europa Hace poco tiempo Se cumplieron Otro aniversario Más muy luctuoso De lo que fue El bombardeo A Belgrado Imagínense que mucha gente Que está viendo hoy Nuestro programa Que no tiene idea De que existía un país Que se llamaba República Federativa De Yugoslavia Ese país fue partido Prácticamente en 15 naciones Por parte de la OTAN Se acaba de cumplir Muy poco tiempo El viento nos empuja Arrancamos con Ucrania El Ministerio de la Verdad Un trabajo De nuestros amigos De Cuba Información Desde España Para todo el mundo Cuba Información En torno a la guerra En Ucrania Los medios Y gobiernos occidentales Nos prohíben leer Otro libro Que el escrito Por la OTAN Los medios rusos Que durante años Han sido espacio Para analistas Internacionales críticos Han sido prohibidos Por Estados Unidos La Unión Europea Reino Unido Y otros aliados Su señal abierta Sus canales Youtube Y todas sus redes sociales Sin decisión judicial alguna Google Ha borrado de su buscador Sus contenidos anteriores Su hemeroteca Para reescribir la historia Como el Ministerio de la Verdad De la novela 1984 Los medios Aplican Una censura Estricta Dejando Eso sí Algunos espacios Testimoniales Que justifiquen Su falsa pluralidad Liuz Ibaia Politóloga rusa Se enfrentaba A una jauría En el canal Español 4 Al denunciar Los ocho años De bombardeos Ucranianos En Donbass Tuvo que escuchar Que eran Matices Irrelevantes Me parece un auténtico Insulto Que empecemos Con matices Irrelevantes Ante una situación Que es tan Suamente clara Que no permite Tomar blancos Y negros Es tan evidente Aquí Quienes son los buenos Y quienes son los malos Precisamente Por relatar La situación En Donbass El diario francés Le Figaro Censuró Un reportaje De su corresponsal Annelo Bunel El coronel español Pedro Baños Decidió abandonar Sus apariciones En televisión Tras recibir Serias amenazas La razón El tono neutral De sus análisis Sobre el conflicto Youtube Ha censurado No solo a medios Y periodistas De Rusia Con millones De seguidores También documentales Como Ukrainian Fire De Oliver Stone Realizado Hace ya Seis años Twitter Ha etiquetado Como medios Afiliados Al gobierno ruso Las cuentas De todo periodista Que haya colaborado En algún momento Con algún canal Público ruso Es la estrella Amarilla Con la que Marcarlos Profesionalmente De cara al futuro Para la propaganda De guerra Contra Rusia En la red TikTok Joe Biden Convocó A los 30 TikTokers Más influyentes Dándoles un mensaje Claro A difundir El culpable De la inflación En Estados Unidos Es Putin Facebook Facebook E Instagram Han levantado La prohibición De los mensajes De odio Si estos son Contra Rusia Permitiéndose Los llamados A matar A los presidentes Ruso Y bielorruso Y los elogios Al regimiento Nazi ucraniano Azov Las redes Permiten y jalean Este odio Antirruso Políticos Como el senador Estadounidense Lindsay Graham Han pedido En Twitter El asesinato Del presidente Vladimir Putin Sin que la red Les haya limitado En medios serios Como NBC News Un reportero Proponía Un ataque De la OTAN A convoyes rusos O lo que es Casi lo mismo El inicio De la tercera Guerra Mundial La periodista rusa Que protestó En televisión Contra Putin Y a la que Solo le han impuesto Una multa Es ya una estrella mundial Pero sobre un periodista europeo El vasco Pablo González Que lleva casi un mes Encarcelado E incomunicado En Polonia Acusado de ser Espía ruso Por informar Sobre el drama En Donbass El silencio mediático Es casi absoluto El periódico catalán La Vanguardia Realizaba una promoción Comercial Con el lema Stop Putin La desinformación Nos quiere divididos Traducido La unidad Contra el único villano Rusia Requiere aplastar Toda información Y opinión Que contradiga La versión oficial Europea Borrando para ello Por ejemplo Los crímenes De nuestro aliado Ucrania El diario Español ABC El diario 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 De Kiev Llaman Centro Para el mantenimiento De la paz A una base De entrenamiento De mercenarios Palabra por cierto Prohibida en los medios Son Combatientes extranjeros Así despedía La entrevista A uno de ellos Una reportera española Esta misma tarde Él se marcha En un autobús Hacia España En un autobús Que se ha preparado Con refugiados Ucranianos Y en el que van a ir Algunos de los Combatientes extranjeros Españoles Este mercenario De ultraderecha Regresará a su casa Sin ser detenido Ni interrogado Sin pasar El calvario Policial Y judicial Que sufrieron Ocho milicianos De izquierda Al regreso De Donbass En 2015 Tras ser etiquetados Por los medios Españoles Como Prorrusos Algún informativo Ha hablado Sobre Farudín Sarafmal Presentador Ucraniano Que en directo Hizo un llamamiento A degollar A todos Los niños rusos Y sobre Yenady Druyenka Director de un hospital Móvil de voluntarios Que ordenó Castrar A los soldados Rusos Por ser Cucarachas Y sobre Los actos De humillación Pública En Ucrania A personas Gitanas Pintadas de verde Y atadas A postes Nada El regimiento Azov Compuesto Por neonazis Es una fuerza Voluntaria De reserva De las fuerzas Armadas De Ucrania Y sus miembros Nazis Son entrevistados Como si tal cosa Por medios Como la CNN Azov Ha recibido Armas De gobiernos Europeos Como el de España Compradas Con mil millones De euros Del Fondo Europeo En apoyo No se rían No A la paz En el canal Español 4 Un experto Daba con toda Tranquilidad Lecciones De cómo Emplear Este armamento Para matar Más rusos Soy optimista Pero de una manera Nada más De matar Más rusos Porque el pueblo Ucraniano Lo necesita Para poder llegar A una buena negociación En Portugal Un juez Ha levantado Al neonazi Mario Machado La obligación Que tenía De presentarse Quincenalmente Al haberse ofrecido A ir a Ucrania Para brindar Sigan controlando La risa Ayuda humanitaria Que el presidente Vlodomir Zelensky Haya otorgado El título De héroe nacional De Ucrania A Dimitro Kotsubail Líder del grupo Paramilitar Pravi-Secta Artífice De la masacre De los sindicatos De Odessa En 2014 En la que 46 personas Fueron quemadas Vivas No lo irán Que el ser La geopolítica Exige no martillear Nuestras conciencias Con las más de 10.000 niñas Y niños muertos En Yemen Por misiles De Arabia Saudí Cuyo gobierno Amigo de Occidente No recibe sanciones Ninguna El gran hermano También ha llegado Al deporte La afición De la estrella roja De Belgrado Realizó Una impactante Protesta Contra la OTAN En las gradas De su estadio Visibilizando Los nombres De los países Que ha bombardeado De inmediato La reacción Del periodismo europeo Mentir Sobre el supuesto Carácter neo-nazi De dicha afición Falso En 2009 El futbolista Frédéric Canuté Fue sancionado Por la FIFA Con 3.000 euros Por mostrar Una camiseta En apoyo A Palestina En 2016 Por la misma Condena A Israel Por parte De su afición La UEFA Sancionó Al Celtic De Glasgow Pero ahora Hacer política En el campo Y apoyar Al gobierno De Ucrania Es obligatorio Para todos Los clubes De fútbol Los individuos Ya identificados Por la Archancha Mostraron Su apoyo A Rusia Banderas A favor De Rusia En San Mamés Banderas Y pancartas La Archancha Ya identificado A los autores Esto decía El comentarista Catalán Josep Pedrerol Tratando De criminalizar A quienes Portaban Banderas De la República Popular De Doníes Donbass Un pueblo Masacrado Durante 8 años Por el ejército De Ucrania Y que votó Masivamente Por su independencia Pero en los medios Leemos que eran Pancartas A favor De la invasión Rusa El empresario Ruso Román Abramovich Se ha visto Obligado a vender El equipo De fútbol Inglés Chelsea Por la presión Política Y mediática Pero el Newcastle Seguirá en manos De la Casa Real Saudí Que lleva Siete años Bombardeando Yemen Y ha causado Allí Más de 300.000 Muertes Por cierto El 12 de marzo Fueron ejecutadas En Riad 81 personas En un solo día Pero la Supercopa De España Seguirá celebrándose Allí En Arabia Saudí Que paga A la Federación Española De Fútbol 30 millones Por año Todo muy coherente La política De chantaje A escala global Hace que Empresarios Rusos Sean Sancionados No por sus Decisiones Sino por las Del gobierno De Rusia Igual que Sus deportistas Que no pueden Competir Con la bandera De su país Ni en mundiales Ni en olimpiadas Nikita Mayisin Piloto ruso Ha sido despedido Del equipo Haas De Fórmula 1 El tenista Dañil Midyévez Deberá renegar De Putin Si quiere competir En Wimbledon Y el gran maestro De ajedrez Sergei Karyakin Ha recibido Una sanción De 6 meses La asociación Ucraniana De fútbol Ha retirado A Anatolín Timaishuk Uno de los mejores Jugadores De su historia Todos sus títulos Y su licencia De entrenador Debido a su silencio Ante la invasión rusa El luchador ucraniano Maksin Rindovsky Fue torturado Y ejecutado Por neonazis Acusado De equidistancia En el conflicto Con Rusia ¿Algún escándalo En la prensa deportiva? La caza de brujas Ha llegado también A la cultura El ruso Valery Gergiev Fue destituido Como director De la orquesta Filarmónica De Munich Los teatros europeos Como el teatro Real de Madrid Están cancelando Las actuaciones Del ballet Bolshoi La orquesta Filarmónica De Cardiff Gales Ha sacado De su repertorio Las obras De Tchaikovsky Debido a las protestas La universidad De Milán Tuvo que dar marcha Atrás A su decisión De eliminar Un curso Sobre Dostoyevsky Y la de Córdoba No solo ha roto Relaciones Con el profesorado De Rusia Sino que amenazó Con hacerlo Con el de Cuba E Irán Si no rechazaban La invasión rusa La rectora De la Universidad De Valencia Llamó A la autodeportación De todo El estudiantado Ruso En Arlington Virginia Un profesor de escuela Que incluyó En una clase Sobre la guerra De Ucrania El punto de vista De Rusia Fue filmado Y denunciado Por un alumno Inmediatamente Fue suspendido Por difundir Propaganda rusa La locura No para El nombre Del cosmonauta Yuri Gagarin Primer hombre En el espacio Y fallecido Hace 54 años Ha sido retirado De un acto benéfico De la Spice Foundation De Estados Unidos No pocos medios Extendieron El bulo De que Rusia Iba a abandonar En el espacio A un astronauta Estadounidense Algo Completamente falso Como falso fue Que el traje amarillo De unos cosmonautas Rusos En la Estación Espacial Internacional Fuera Un acto De apoyo A Ucrania Criminal de guerra Acusan a Putin En los medios Que jamás Aplicaron Dicho término A George Bush José María Aznar O Tony Blair Tras la invasión De Irak Que provocó Centenares De miles De muertes Algún canal De televisión Ha recuperado El vídeo Del hoy Presidente De Estados Unidos Sobre los bombardeos A Yugoslavia Pues dijo Exactamente Esto Fui yo Quien sugirió Bombardear Belgrado Fui yo Quien sugirió Enviar Pilotos Estadounidenses Para destruir Todos los puentes Era 1999 La OTAN La OTAN Lanzó Dos mil Trescientos Misiles Y catorce mil Bombas Durante Setenta y ocho Días Asesinó A más de Dos mil Civiles ¿Y qué papel Jugaron los medios Que hoy se engalanan Con la bandera De Ucrania? Recordemos Solo la portada De la revista Time Llevando a los Serbios al infierno Un bombardeo Masivo Abre la puerta A la paz Nos dicen que Putin Es un tirano Porque Aseguran Prohíbe manifestaciones En contra de la guerra Zelensky Acaba de prohibir La actividad De once partidos Casi todos De izquierda Además del comunista Que ya era ilegal Por ser Pro-rusos Todo Con el aval De la Unión Europea El gobierno De Lituania Ha cancelado Una donación De cuatrocientas Mil vacunas Anticovid A Bangladés Porque este gobierno Se abstuvo En la votación Para condenar A Rusia En la ONU Suiza Cuya banca Guardó el oro Del Tercer Reich Que protege Con el secreto Bancario A narcotraficantes Y defraudadores De todo pelaje En un gesto Ético Tras alguna Que otra amenaza Quizá Abandonará Su neutralidad Y se unirá Las sanciones Económicas Contra Rusia Y para acabar Hablemos de soberanía Y de libre decisión De los pueblos España Acaba de seguir El rumbo Que marcó Donald Trump En relación A Marruecos Acepta Su ocupación Ilegal Del Sáhara Y da una puñalada Por la espalda Al pueblo Saharaui Que sigue sufriendo Los bombardeos Marroquíes Exactamente igual Que con el Sáhara Ni España Ni Estados Unidos Ni la Unión Europea Ni Ucrania Están dispuestas A respetar La voluntad Inequívoca Expresada En referéndum Y cercana Al 90% De la población De Crimea Y Donbass Voluntad Que en los medios Occidentales Convertidos En artillería Ideológica De la OTAN Ni se menciona Como una de las claves Ineludibles Para la solución Del conflicto Hoy vivimos Un macartismo En estado puro Una dictadura global Frente a la que Será imprescindible Organizar La resistencia Nos vamos rápido Minuto a minuto Lo intentamos resolver Con todos los elementos Que tenemos a mano La situación Es muy cambiante Pero lo fundamental Es que se está Cada vez más cerca De la posibilidad De que finalicen Las operaciones militares Compartimos con ustedes El minuto Mientras estábamos Grabando El programa Lo que son Las conversaciones Que se están llevando A cabo en Estambul Vamos a estar Toda la semana Si quieren información Las 24 horas Actualizadas Bueno, no las 24 horas Pero gran parte del día Acuérdense De chequear Nuestro Twitter Arroba Cartago TV Todavía no está Tan censurado Y nuestra página En Facebook También Arroba Cartago TV Que está bastante censurada No circula mucho Pero bueno Ahí está La información La estamos publicando Una mirada Alternativa No Otanizada De un conflicto Hablando de la OTAN Quiero ver A todos aquellos Políticos argentinos Que votaron A favor de la OTAN Y que forman parte De la Cancillería Argentina El día de hoy A ver que publican El 2 de abril Una cosa muy rápida La OTAN Es la que tiene Ocupadas las Malvinas La OTAN Es la que hundió El crucero Belgrano Hay que tener eso en cuenta Porque cuando hablamos De soberanía También tenemos que hablar De qué pasa Con Malvinas Y dónde estamos parados hoy Que seguimos votando En la OEA O en Naciones Unidas Al lado de las resoluciones De la OTAN Mientras la OTAN Fue responsable De crímenes de guerra Como el hundimiento Del Belgrano O de la ocupación militar Cuasi nuclear Que hoy tenemos En nuestras Islas Malvinas Hasta la semana que viene Acá por nuestro canal Con más cartago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!